Siempre yo fui más que tú y no me importa ya gastar Tengo dinero porque trabajo, la gente me sabe respetar Las morenitas de noche entera me pilaran su corazón Y animando la bella fiesta se pusieron a bailar Fui contenta y alegre hasta vacila para bailar Y a la entrada está escrito que es prohibido Ya dormir, es prohibido Ya dormir, ya dormir 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 Las morenitas de noche entera, me brindarán su corazón, y animando la bella fiesta, se pusieron a bailar, muy contentas y alegres, hasta tenidas para bailar, y a la entrada está escrito, que es perdido y a dormir, es prohibido, y a dormir, y a dormir, y a dormir, y a dormir, es prohibido, y a dormir, 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 es prohibido. Y a dormir, y a dormir, y a dormir, es prohibido, y a dormir, y a dormir, y a dormir. Siempre yo fui más que tú, y no me importa ya gastar, tengo dinero porque trabajo, La gente me sabe respetar, las morenitas de noche entera, me brindarán su corazón, y animando la bella fiesta, se pusieron a bailar, muy contentas y alegres, hasta tenidas para bailar, y a la entrada está escrito, que es perdido y a dormir, 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 y a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!